Este de los consejos de Estado y Ministros nos había pedido hacer una sesión especial hoy de nuestra mesa redonda. Teníamos convocado un tema sin duda de mucha importancia, el tema de la Universidad Cubana, la educación superior. Hubo foro de debate por la mañana, hubo buen intercambio y tendremos de todas formas la próxima semana esa segunda parte de esta mesa redonda. Pero ante la situación energética que se está presentando, la propia realidad que están viviendo los cubanos en este minuto con algunos temas como el transporte urbano, pues hay sin duda mucha prioridad en esta información que se puede brindar a nuestro pueblo. Le cedo la palabra, Presidente, para que usted pueda hablarle a nuestros televidentes y revidentes. Así es, Randy. Muchas gracias al colectivo de la mesa redonda por esta oportunidad que nos dan, que ya se va haciendo habitual de que el Consejo de Ministros en diferentes momentos puede estar informando a la población del acontecimiento del país, de los principales programas que desarrollamos y también de las principales dificultades y retos que estamos enfrentando. Y no hay ningún tipo de problema, el tema de la educación superior volverá a la mesa. Pero sí, les habíamos pedido a ustedes la posibilidad de tener este encuentro y esta posibilidad de informar a la población, porque sabemos que en los últimos días empiezan a aparecer las señales de una situación que es sencillamente energética y que vamos a explicar hoy en el día, durante la sesión de esta mesa redonda, sin sustos, sin miedo. Hay una amiga artista que llamó hoy a una amiga periodista y le decía, ¿qué va a decir Díaz Canet en la mesa redonda con todo esto que se ha armado? Bueno, sencillamente nosotros estamos siendo fieles a algo que expresamos en el discurso del 26 de julio, que el Consejo de Ministros siempre iba a dar oportunamente la información a la población de los temas más complejos, los temas que estuviéramos trabajando y es un deber elemental hacer. Nuestro pueblo lo agradece, Eva. Y tiene que ver mucho con la situación energética. Y sobre todo lo que queremos es informar en este contexto, qué es lo que está pasando, cuáles son sus causas, todo lo que hemos trabajado, porque de esto venimos trabajando para enfrentar esta situación. Hemos venido trabajando hace meses, por qué tenemos la situación particular en este momento, todas las posibilidades que tenemos, aunque podamos estar un poquito apretados unos días, de superar esta coyuntura, porque es una situación también coyuntural y que a partir de eso la población pueda tener todos los elementos, porque además le corresponderá a la población de una manera activa participar y apoyar también en el enfrentamiento a este contexto. Yo quiero recordar que todo parte de que hace poco más de un año el general de ejército, Raúl Castro Rú, primer secretario del Comité Central del Partido, nos alertó en la ocasión del discurso que él pronunció el 26 de julio del 2018 sobre el riesgo de enfrentar situaciones nuevas como resultado de la gran escalada imperial que protagoniza la actual administración del gobierno de los Estados Unidos. Y quiero citar para recordar lo que expresaba el general de ejército en aquel momento. Él decía, para nosotros, al igual que para Venezuela y Nicaragua, está muy claro que se estrecha el cerco y nuestro pueblo debe estar alerta y preparado para responder a cada desafío con unidad, firmeza, optimismo y fe inquebrantable en la victoria. Y realmente ha ocurrido lo que él vaticinó y para lo cual él nos alertó y a partir de ese momento se fueron trabajando y se fueron puntualizando los planes de nuestra economía, los planes de cómo actuar ante cada una de las situaciones. Y a partir de eso es que también en medio de una situación compleja nosotros hemos podido trabajar en el país con una determinada normalidad en todo este tiempo. Para todo desconocido, que la administración de los Estados Unidos en el momento actual está actuando con mayor agresividad hacia Cuba. Todo esto forma parte de un plan genocida que tiene como centro afectar aún más la calidad de vida de la población cubana, su progreso y hasta sus esperanzas. Con el objetivo de herir a la familia cubana en todo lo que es cotidiano, en sus necesidades básicas y paralelamente acusar entonces al gobierno cubano de ineficacia. Y con esto lo que están es tratando de modelar un estallido social, focos de incomprensión, de desmotivación y complejizar el entramado social. Nosotros hemos dicho en otras oportunidades que en una expresión muy cubana que nos quieren cortar la luz, el agua y hasta el aire que respiramos. ¿Para qué? Para arrancarnos con sesiones políticas. No se esconden para hacerlo. Ustedes han visto cómo en los últimos tiempos ellos han estado declarando públicamente los fondos que destinan a la subversión ideológica dentro de Cuba. Y todos hemos sido testigos de cómo inventan pretextos falsos e hipócritas para reincorporarnos a las listas espurias y justificar el recrudecimiento del bloqueo y la persecución financiera de la que somos víctimas en este momento. En el colmo del cinismo apelan también al chantaje. Esto tiene que ver con que son ignorantes de la historia y los principios de la política exterior de la revolución cubana y han enviado hasta mensajes donde nos proponen negociar una posible reconciliación a cambio de que abandonemos el curso escogido y defendido por nuestro pueblo ahora como antes. O sea que casi nos están sugiriendo que echemos a la basura 60 años de dignidad de la revolución cubana y como si nosotros también nos pudiéramos tragar ese anzuelo sabiendo cómo ellos han actuado, con qué desprecio han actuado en todos estos años hacia el pueblo cubano. Esto tiene que ver también con los fenómenos que están ocurriendo en el área de América Latina y del Caribe. Indudablemente la administración Trump ha fracasado en su intento de derrocar a la revolución bolivariana y ese fracaso los ha llevado también a ensañarse con Cuba con enorme hipocresía, usando la mentira, las falacias y las amenazas. Están pretendiendo crear una matriz de opinión en la cual nos responsabilizan con la situación venezolana. Nos han acusado hasta de un mal comportamiento, entre comillas, como si ellos tuvieran derecho y moral para estar evaluando cómo nos comportamos nosotros. Yo creo que ellos son los que se comportan mal ante el mundo y se muestran preocupados también, entre comillas, por el supuesto sufrimiento del pueblo cubano. Cuando es su política precisamente cruel, asesina y fracasada de bloqueo y son ellos los diseñadores y ejecutores de esa política los principales responsables de los problemas que están afectando nuestro país. Como conocemos recientemente, como si todo esto fuera poco, anunciaron la implementación de nuevas medidas para evitar que Cuba tenga acceso a divisas y limitan aún más las remesas familiares y donativas y por lo tanto también están restringiendo libertades del pueblo cubano y libertades del pueblo norteamericano. Se empeñan particularmente, y es lo que está muy relacionado con lo que vamos a tratar hoy, en tratar de impedir la llegada de combustible a Cuba para evitar el arribo a puertos cubanos de los tanqueros. Para eso amenazan brutalmente a las navieras, a los gobiernos donde están registrados los barcos que tienen negocios con Cuba y a las empresas de seguro, que son las encargadas también, valga la redundancia, de asegurar estas operaciones comerciales. La aplicación de medidas unilaterales y extraterritoriales, dígase la aplicación literal de la ley Herbulton a empresas que comercian con Cuba ha limitado, por supuesto, también la concertación de contratos con navieras y con armadores que trasladaban combustible a Cuba. O sea, han intimidado, han presionado y también hay entidades que se han retirado o que se han amedentrado ante tanta amenaza. Esta situación en estos días ha provocado una baja disponibilidad de diésel para la realización de la actividad de la economía y los servicios. Y hoy se observa, hoy cuando yo venía por la mañana de casa a Palacio, veía que las paradas tenían un determinado nivel de congestión superior al que hemos estado viviendo en todos estos meses. Pero yo también quiero explicar, y trataremos entre todos, de llevar la realidad en toda su magnitud a la población en este encuentro, que el asunto en estos momentos es esencialmente energético, es con algunos de los combustibles. Y por eso vamos a relacionar esos combustibles con las afectaciones que podamos tener. Pero no es de abastecimiento. No hay problemas de abastecimiento de otro tipo. Al país están llegando barcos con alimento, incluso por determinadas situaciones, entre ellas de combustible, tenemos estadía o tenemos barcos esperando por su descarga, pero hay barcos de granos, hay barcos de cereales, hay barcos de harina de trigo para garantizar la producción del pan, hay barcos de alimentos que forman parte de todas las medidas que se han estado tomando en materia de importación en los últimos meses para poder salir de aquella situación de desabastecimiento que tuvimos a finales del pasado año y en los primeros meses del año actual. Y ese escenario nos obliga a aplicar oportunamente medidas coyunturales. Y sigo enfatizando, es una situación coyuntural de estas decisiones que vamos a explicar hoy para minimizar el impacto en los servicios básicos a la población, para potenciar el ahorro de esos portadores energéticos, limitar el uso de combustible y podernos centrar en las prioridades. Y las medidas que vamos a explicar, la manera en que vamos a actuar o en que estamos actuando, que da continuidad a todo lo que se ha venido trabajando, sencillamente requiere que en este momento profundicemos en algunas cosas. Y yo creo que como se está trabajando con lo que se ha ido adelantando, Alejandro, el ministro de Economía, explicará posteriormente, estamos en condiciones de mitigar bastante la situación que podamos enfrentar en estos días. Y después vamos también a explicar en qué momentos vamos a tener la situación más apretada. Yo quiero destacar, en primer lugar, que estas medidas fueron discutidas en el día de ayer en el seno del Buró Político, en horas de la mañana, y fueron aprobadas por la dirección del Buró Político, presidido por su primer secretario, el General de Ejército. Raúl Castro Ruz, que ha estado al tanto y ha estado encabezando todo el análisis y el planteamiento de las decisiones para actuar con esta estrategia. Entonces, estamos hablando, presidente, de que hay, primero, una gestión de gobierno que está muy al tanto de una situación coyuntural, como usted decía, pero que implica también un plan de enfrentamiento a esa coyuntura. ¿Cuál es ese plan? Así es, Randy. O sea, ya había todo un análisis de que podíamos llegar a situaciones como esta y veníamos trabajando en todo un grupo de temas para garantizar el enfrentamiento a estas situaciones. Y hay un plan. Primero, hay un plan que no es nuevo por parte de los adversarios. Ese plan es permanente, es un plan sostenido y además es un plan genocida. Es un plan vulgar, es un plan perverso. Usted lo denunciaba ya desde el discurso del 26 de junio. Pero cuando uno va de los orígenes de ese plan, están en la historia de las relaciones con Estados Unidos, desde los tiempos del famoso memorando de Mallory en 1960. Y son las mismas pretensiones, desalentar, dividir, asfixiar y estrangular al pueblo al que no han podido hacer rendir. Y acuden a estos métodos. Pero como Martín, nosotros también tenemos nuestro plan para enfrentar a los enemigos de la nación cubana. Plan contra plan, como planteaba Martín. Y el nuestro, en las circunstancias actuales que tú me preguntabas, se basa en, y voy a hablar en las generalidades, Alejandro y los ministros darán los elementos más particulares, en premisas, en principios, en conceptos de trabajo. Primero, pensar como país y pensar Cuba. Y cómo todos contribuimos a que las decisiones que tomemos sean las mejores para el país y para Cuba por encima de las decisiones particulares de un estanco, de un ámbito solo o de un grupo de personas. Y lograr la comprensión y el apoyo del pueblo a estas medidas que es necesario adoptar a partir de la tensa situación que, insisto, en estos momentos es con algunos tipos de combustible que estamos viviendo. Trabajar con valentía, aquí no hay que coger miedo. Aquí, yo siempre digo, algunas veces amigos me dicen que es un poco exagerado, que la belleza está en los retadores de las situaciones, crecer, y como uno dice, sin tampoco hacerlo, tomarlo como una máxima, pero lo que sucede conviene también tener estos corrientazos que a todos nos hacen pensar de momento distinto, activarnos, pensar diferente, proponer cosas, nos van dejando también una experiencia acumulada de soluciones que después podemos ir sistemando. Entonces, hay que trabajar con valentía, con inteligencia, con responsabilidad, con optimismo y con creatividad, sin lamentación, seguros y convencidos de que somos capaces de superar una coyuntura como la que estamos presentando. Ahora, hay que pensar y actuar distinto en el sentido de activar la creatividad y generando respuestas nuevas a problemas que aunque no son nuevos sí se presentan en escenarios nuevos y este escenario que ha generado la actual administración del gobierno de Estados Unidos es relativamente nuevo y muy particular de esta administración. Y yo creo que nosotros tenemos que ir pensando también con soltura a cosas que podemos hacer. Hoy, por ejemplo, si tuviéramos una situación compleja con el transporte, nosotros podemos acudir para algunas esferas, para algunos ámbitos, sobre todo el trabajo administrativo, podemos acudir al trabajo o a distancia, al trabajo en casa porque hoy también tenemos un proceso de informatización que puede sostener eso y eso es una variable que está reconocida en nuestro código de trabajo. O sea, que hay muchas cosas que nosotros todavía podemos hacer. También tenemos que tomar muchas experiencias de las que fueron satisfactores y se aplicaron en el periodo especial en cuanto a soluciones para el transporte y recuerden que en el periodo especial en determinados momentos corríamos los horarios laborales para que la congestión de los obreros y de los trabajadores no fuera todo a la misma vez en las paradas, también desplazar los picos de consumo eléctrico para lograr que la demanda se distribuyera mejor en el tiempo y poder aprovechar de una manera más lineal, más plana también las capacidades de generación. Este es un momento y por eso hemos partido de este encuentro donde hay que informar exhaustivamente al pueblo sobre la situación actual, sobre la importancia de su participación activa en la solución. El pueblo tiene que reconocer qué es lo que nos está pasando, por qué nos está pasando y cuál es su participación. Y hay que convocar, hay que movilizar a las tareas que sea necesario emprender con la población como protagonista. y yo hoy compartía con los cuadros que estuvieron presentes en una videoconferencia para también ordenar el trabajo presente hasta nivel de municipios del país que tuviéramos muy presente el aporte que pueden brindar nuestros jóvenes porque también en situaciones complejas nosotros tenemos una potencialidad en la magnífica juventud con que cuenta el país. Y en el caso de los dirigentes y cuadros hay que hacer un desempeño a la altura del momento que estamos viviendo asumiendo con convicción el llamado a actuar como servidores públicos y las ideas compartidas sobre este tema que expresamos en el discurso del 26 de julio que además es un discurso que se está discutiendo por orientaciones del partido en estos momentos y también las ideas que hemos compartido sobre cómo debe ser el estilo de trabajo de los cuadros de la revolución cubana en los momentos actuales. Y también es básico rechazar en todos los espacios que tengamos con energía la política hostil del imperio que es el principal responsable del cerco económico que se ha atendido contra nuestro país. Por lo tanto yo creo que hay que entender este llamado como una convocatoria a dar lo mejor de cada uno de nosotros sin dramatismo ni falsas alarmas. Y puedo afirmar sereno y firmemente que contamos con una estrategia para vencer y que la administración yanqui no va a lograr sus propósitos de desalentar al pueblo cubano y mucho menos de rentirlo. Pero sí queremos con toda claridad enfatizar en la trascendencia del momento lo que nos exige fortalecer el sentido patriótico de unidad nacional el espíritu de resistencia y de victoria que siempre nos ha caracterizado. hoy es importante entre todos compartir el fomento del ahorro como una práctica de vida y el altruismo como una actitud ante la falta de combustible y enfrentar con rigor y firmeza manifestaciones de delitos asociadas al desvío de estos recursos y a la posible actitud oportunista con la que se puedan comportar determinadas personas en medio de esta situación que empañan el esfuerzo subiendo precios acaparando productos o especulando. O sea, lo mismo que hemos logrado desde el punto de vista de los precios con participación popular de evitar que subieran los precios en las condiciones en las cuales fuimos al incremento salarial a partir de los meses de verano en el sector presupuestado es algo que tenemos que también tener muy en cuenta en estos momentos mucha vigilancia para que nadie acapare para que nadie especule para que nadie quiera subir precios porque además seguimos diciendo que el tema no es desabastecimiento es solamente un tema que está limitado al área electroenergética lo que por supuesto afecta en otros ámbitos. Por lo tanto hay que mantener ese control popular que yo creo que es una victoria de la estrategia de pensar en un país que desarrollamos para apoyar todas las medidas que tomamos en el verano desde el punto de vista económico y no podemos retroceder en ese empeño. Esa es una podríamos decir práctica de la revolución y que ustedes desde su asunción como presidente de los consejos de Estado de Ministros ha insistido en cada discurso que los problemas y los planes de desarrollo del país no se pueden enfrentar sino con la participación popular. Creo que ahí está una de las claves. De hecho la propia noticia de esta mesa redonda se regó muy rápido se dio en el noticiero del mediodía en las redes ha estado circulando ampliamente a pesar de que Twitter en este minuto tiene bloqueada la cuenta de Cuba Debate y algunas cuentas de los periodistas cubanos nos tiene medio bloqueados ahí pero bueno pero ha circulado bastante por las redes sociales y de inmediato incluso en Cuba Debate presidente recibimos decenas de opiniones de las personas primero agradeciendo que es bueno que se diera información de este tipo inmediato a la población para evitar bolas especulaciones y por el otro lado por supuesto algunos expresando preocupaciones ya concretas que tienen y había algunas algunas preguntas dos o tres personas que decían había una pregunta clave siempre nos ha pasado en estos temas volveremos al periodo especial estamos en una situación como la del periodo especial comprendemos que puede haber esa preocupación en las personas pero no estamos en periodo especial y yo creo que la manera en que hemos trabajado en estos años no nos debe conducir a una situación de periodo especial porque hoy contamos con fortalezas que entonces no existían y eso dibuja un escenario cualitativamente distinto al escenario en que el país tuvo que enfrentar el periodo especial y yo creo que ahí podíamos mencionar un grupo de aspectos que permiten afirmar esto bueno en primer lugar nosotros tenemos una estrategia de desarrollo económico y social aprobada en los dos últimos congresos del partido contamos con una conceptualización del modelo económico y social al que estamos aspirando y al que estamos defendiendo tenemos las bases para la elaboración del plan de desarrollo económico y social al 2030 y para seguir avanzando en una planificación más prospectiva y a más largo plazo y recientemente en un ejercicio democrático popular aprobamos una nueva constitución que ya hemos empezado a a implementar en en la última sesión de la asamblea nacional aprobamos tres leyes próximamente y después se dará a conocer en el mes de octubre por la por lo que establecen las disposiciones transitorias de esa constitución debemos tener una asamblea en la cual se elijan los principales cargos del estado cubano o sea la presidencia del del consejo de estado de la asamblea nacional del poder popular y la presidencia de de la república estamos en medio también de un amplio ejercicio legislativo para apoyar el programa de desarrollo económico y social y también esa constitución y estos han sido procesos que han contado con el apoyo mayoritario de nuestro pueblo y con la confianza en la dirección de nuestro partido por lo tanto todo esto nos da de conjunto una base programática para el presente y para el futuro de la nación situaciones más complejas de de carencia nos pueden llevar a que los programas anden más rápido o menos rápido pero andarán y estarán y no hay no hay espacio para la improvisación sí para la creatividad pero no para la improvisación porque todo está muy bien delimitado en lineamientos en propósitos en objetivos otro elemento que es importante y que también nos permite enfrentar incluso esta situación puntual que tenemos ahora es que hoy nosotros producimos nacionalmente una cantidad de petróleo que cubre casi el 40% del consumo actual del país y eso en las condiciones en el periodo especial no existía y esa producción de petróleo incluye el 48% del combustible que hay que dedicar a la generación eléctrica por lo tanto nos puede faltar otro tipo de combustible pero nosotros con la producción nacional garantizamos que nuestras termoeléctricas que es la base fundamental bueno Lule podrá explicar esto más en detalle que es la base fundamental de nuestra generación eléctrica pueda trabajar con estabilidad en estas condiciones ahora lo que tenemos que garantizar es que el resto de la generación que usa otros tipos de combustible y que apoya esta térmica en los momentos en que hay más demanda le garanticemos el combustible que necesitamos para que haya la menor afectación posible en cuanto a pagores pero si no tuviéramos esta producción cualquier problema externo con el suministro de combustible nos llevaba a una situación muy compleja por otra parte está el desarrollo que ha tenido el país con relación a un sector tan importante como es el turismo con más de 60.000 habitaciones a pesar del bloqueo y que asegura significativos ingresos en divisas convertibles yo cuando he explicado por ejemplo en las comisiones de la asamblea nacional en la última sesión extraordinaria las tensiones financieras en las que hemos estado yo siempre digo el sector que prácticamente hace sonar la contadora todos los días que nos da la divisa para las cosas más preventorias es el turismo y no por gusto una de las medidas de los Estados Unidos es tratar de sabotear ese turismo así mismo negándole incluso a sus ciudadanos que visiten Cuba y hay que decir que en medio de toda esta situación el turismo ha mantenido sus niveles arriba con un pequeño decrecimiento por la afectación de los cruceristas pero se han mantenido en muy buenos niveles y con un elemento también alentador tal vez tiene que ver con los incrementos de salario en el verano creció el turismo nacional un 19% un 19% por lo tanto es una actividad que le da al país un importante potenciar una importante dinámica y también que encadena muchos procesos productivos y los inversionistas principales no se han retirado y y alianzas económicas y comerciales y de diálogo político que tenemos con determinados espacios en el mundo como es la Unión Europea con la cual acabamos de celebrar una sesión de de consejo conjunto para evaluar cómo marcha la aplicación del acuerdo de diálogo político y de cooperación ha planteado defender a los inversionistas europeos que tienen negocios en Cuba y recientemente un tribunal europeo denegó la eh acusación o el la demanda o la demanda que se le quería aplicar en en Europa y eso también da confianza en estos tiempos nosotros hemos recibido en los últimos meses estuvo la feria del turismo y estuvimos reunidos con un grupo importante de inversionistas extranjeros de todas las áreas del mundo incluyendo norteamericanos o sea empresarios norteamericanos después tuvimos la visita de iniciativa a Cuba que es un foro de empresarios ingleses de Reino Unido que tienen negocio con Cuba a ese foro incluso ese espacio de iniciativa de Cuba dio lugar también a otro foro de negocio donde participaron también empresarios de otros lugares del del mundo y constantemente hay un intercambio aquí casi nadie se ha retirado de los procesos inversionistas que estamos llevando tenemos también la exportación de servicios médicos y otros servicios que también además de exportarlos garantizan una buena parte de las necesidades de nuestro sistema nacional de salud y de la producción de medicamentos recordemos que sobre todo la industria biotecnológica y farmacéutica se desarrolló con un pensamiento fundacional y digamos arriesgado del comandante en jefe en medio de la situación del periodo especial pero es una conquista que tenemos una entidad con una fortaleza científica productiva y con capacidad de exportación en todos estos años ha crecido la inversión extranjera como factor dinamizador de la economía tenemos inversión extranjera en el níquel en el petróleo en la minería en el turismo en la zona especial de desarrollo el maril que es una realidad en la industria alimentaria y en el tabaco por solo citar algunos ejemplos pero recientemente estamos aprobando proyectos de inversión extranjera por ejemplo en cosas que hemos querido potenciar con las medidas como es la producción de carne de pollo y carne de cerdo con pienso de producción nacional a partir de ocho proyectos de inversión extranjera que se están evaluando hoy también tenemos como fortaleza una economía más diversificada más insertada en el mercado internacional del desarrollo turístico la industria biotecnológica farmacéutica favorece de esto mayores potencialidades para las exportaciones que tenemos que aprovechar mejor superiores capacidades constructivas redes hidráulicas de transporte y comunicaciones infraestructura y reservas que tenemos en el ahorro y la sustitución de importaciones que debemos seguir potenciando hay existencia de relaciones económicas comerciales y financieras con Venezuela con Rusia con China con Vietnam con la Unión Europea con todo el área de América Latina y el Caribe con países africanos con un grupo importante de países en el mundo quien haya estado al tanto de la actividad internacional del país por ejemplo en los últimos en los últimos días aquí en Cuba sin contar la presencia de Cuba a nivel internacional en prácticamente en los días que han transcurrido esta semana y la anterior pasó por aquí la canciller de Canadá representantes del Vaticano la Unión Europea el evento al que al que nos referían por lo tanto Cuba no está ni remotamente aislada más bien somos un país que el mundo mira con admiración y que mira con respeto también hay diversificación de las exportaciones y de los mercados aunque esto es un ámbito en el que tenemos que trabajar más antes dependíamos prácticamente de la producción cañero azucarera como valor de cambio incluso para la exportación ahí tenemos una gama mayor de productos exportables y hay un incremento en la sustitución de importaciones con énfasis en la producción de alimentos y estamos potenciando todos los encadenamientos que nos lleven a potenciar también la industria la producción nacional y hay un sector privado como complemento de la actividad estatal que ha crecido que se ha fortalecido de manera significativa sector que por cierto está particularmente atacado y castigado por las medidas de bloqueo del mismo gobierno norteamericano que ha declarado públicamente un supuesto interés en defender a este sector mientras prohíbe cruceros limita remesas y corta los viajes a Cuba que son también actividades en las que este sector es más es más floreciente pero en este sector descansa un grupo importante de servicios y de producciones que también se oferta a la población cubana y contamos con las experiencias de enfrentamiento al periodo especial en su fase más aguda que es un valioso arsenal para vencer difíciles circunstancias junto al pueblo que ha dado lecciones de probada capacidad de resistencia educada en el amor a la patria a la revolución y al socialismo y ya la historia nuestra demostró que sí se pudo que sí se puede y que sí se podrá hay sin duda perspectivas y situaciones diferentes a la de aquel momento del periodo especial pero siempre está esa disyuntiva sobre todo para los que vivieron el periodo especial para los más jóvenes quizás es otra la perspectiva de si se daba o no esa situación por eso creo que es importante hablar de esas bases que tiene el país para poder enfrentar situaciones como esta pero usted ha insistido una y otra vez desde que empezó en que es una situación coyuntural ¿por qué es coyuntural? ¿por qué usted cataloga que esta situación es coyuntural? y qué elementos están gravitando sobre esta situación y en particular con esta situación ratifico que es coyuntural y que no responde a la falta de gestión e incapacidad del gobierno cubano como ha tratado demostrar el imperio nosotros tenemos muchos problemas que solucionar pero en este en particular no tiene que ver con las insuficiencias nuestras si no ratifico tiene que ver con la agresividad con que el gobierno de los Estados Unidos está imponiendo a nivel extraterritorial medidas para asfixiar económicamente a nuestro pueblo y reitero todas las medidas que está aplicando el gobierno de los Estados Unidos apuntan contra nuestra población y desmontan de una vez la hipócrita afirmación de sus personeros de que les preocupa el sufrimiento del pueblo cubano el pueblo cubano es muy alegre y lo va y lo demuestra todos los días pero si algún sufrimiento tuviera el pueblo cubano es por cuenta del bloqueo y no de otros problemas yo creo que recientemente se puede apreciar todos los esfuerzos que ha realizado el gobierno para elevar el nivel de vida y la calidad de vida de nuestro pueblo en medio de una compleja situación se tomaron medidas económicas audaces entre ellos el incremento del salario en el sector presupuestado se revitalizaron las principales actividades de la economía y del disfrute de la población en el verano se mejoró el transporte por ferrocarril a partir de nuevas inversiones que van a seguir también avanzando se evitó la subida de precios se incrementaron las opciones de servicios y de bienes a la población se aseguró el inicio del curso escolar se superó el desabastecimiento de alimentos que impactó en los últimos meses del año anterior y en los primeros de este y se afectó mínimamente la generación distribución y suministro de energía eléctrica y ya había una situación prácticamente igual que esta y sin embargo el pueblo no la ha sentido a partir de todas las medidas que se han estado que se han estado tomando o sea que las medidas que hemos tomado nos han dado un resultado ahora qué es lo que ocurre en esta situación particular que hemos tenido que estar haciendo constantes negociaciones a partir de toda la persecución que hay para cómo hacemos que llegue petróleo que llegue combustible al país y a pesar de los esfuerzos no se logró en estos días el arribo de buques que necesitábamos para lograr como decimos un empate o sea que el último que llegue y que descargó esa existencia se permita conectar con el próximo que llegue entonces aquí hay dos momentos fundamentales uno es lo que estamos viviendo desde ayer hasta el 14 de septiembre donde en estos días no nos va a entrar combustible pero hay que aguantar son unos días y vamos a trabajar sencillamente con el combustible que ya le habíamos entregado a la economía que una parte de eso por supuesto se ha gastado y es lo que ha permitido que los días anteriores no teníamos esta situación y por lo tanto como no hay más existencia estamos trabajando en medidas de ajuste y ahorro que aquí se explicarán para paliar o para mitigar en todo lo posible esta situación y el día 14 entra un barco de combustible que no vamos a decir de dónde viene no vamos a dar más detalles porque son capaces entonces de evitar que llegue ese y es feroz y abierta la persecución y nos complique más la situación entonces y los próximos embarques llegan a finales de septiembre ahora con el combustible que llegue a partir del 14 tenemos que mantener medidas de ajuste medidas de ahorro de uso eficiente para lograr que ese combustible nos dure lo máximo posible y a lo mejor hay que disminuir algunos niveles de actividad para que entonces cuando entre el del fin de mes ya nosotros tener volver a una situación normal porque esta es la mala noticia la buena es que todos los contratos de embarques de combustible que nos hacen falta para garantizar el mes de octubre están están negociados por lo tanto nosotros tenemos garantía de que lo que llega a finales de septiembre y los y los contratos que se han hecho para los embarques en el mes de octubre garantizan el combustible de ese mes y por lo tanto así seguimos trabajando para el resto de los meses la afectación se centra sobre todo en la segunda quincena de septiembre en estos días de ahora desde hoy hasta el fin de semana y después que ya viviremos tal vez con un poquito de más holgura con relación a la situación de estos días pero donde tenemos que mantener medidas de ahorro para que ese combustible rinda lo más posible y nos permita el otro el otro empate y en octubre volvemos a una situación relativa normal por eso insisto en que es coyuntural pero en que tenemos que aprovechar esa coyuntura en puntualizar medidas que tenemos que aplicar en seguir sistematizando soluciones en darnos cuenta de que como estamos bajo estas amenazas constantes esta coyuntura se puede repetir en otro momento y que ya tengamos el diseño bien engrasado para enfrentar situaciones como esta por lo tanto es un entrenamiento dentro de esto nos estamos entrenando para enfrentar cualquier tipo de situación por compleja que sea y por eso pedimos esa comprensión primero no hay alarma no hay desabastecimiento de otros productos y tenemos una situación particular en el tema de combustible en estos días en estos espacios de tiempo del mes de septiembre fundamentalmente usted decía eso significa que de todas formas va a haber algunas afectaciones va a haber algunas afectaciones en qué escenario o en qué sectores se van a dar esas afectaciones fundamentalmente se pueden provocar situaciones con determinada tensión en la distribución de algunos productos porque dependen del transporte de carga que se mueve con combustible diésel en el transporte obrero y público que ya de hecho las tenemos en estos días las hemos tenido en la generación eléctrica lo que estamos tratando también de tomar medidas que si nosotros logramos aplanar los dos momentos de la máxima demanda que uno se produce en el mediodía y otro en horas de la noche más o menos coincide con los horarios de almuerzo y comida uno dura dos horas y el otro dura cuatro horas si esa demanda nosotros la podemos aplanar estoy hablando como ingeniero si la podemos aplanar nosotros podemos lograr con la generación térmica y con un poco de apoyo de la generación distribuida tal vez incluso salirnos del apagón pero si tenemos que apagar algo los informaremos oportunamente a la población hoy podemos decir un poquito más hoy podemos decir que con las medidas que se han ordenado en el día de hoy por los ministerios casi que podemos dar la seguridad con una probabilidad alta que hasta el domingo estamos seguros que no vamos a producir ese apagón si se produce alguno es porque se nos complicó más algo y también quiero que la población no confunda hay veces que hay apagones y no tienen que ver con esta situación son por averías que en determinado momento ocurren y la gente empieza ahora se apaga por cualquier cosa y la gente dice ya empezó el problema a lo mejor hay un apagón por una avería pero además vamos a tener un plan de información de los apagones si hay que darlos y además vamos a tratar de cómo distribuimos esos apagones si hubiera que darlos para que la afectación sea la mínima para cada para cada gente pero nunca serían las horas ni la intensidad del periodo especial y estamos trabajando en función de eso o sea yo creo que las acciones que se están planteando permiten bueno han permitido mitigar el impacto hasta ahora lo que pasa que ahora se nos complicó un poquito más en estos últimos días pero podemos mitigar el impacto negativo de este escenario y superarlo y conscientes de que se pueden repetir con alguna frecuencia en otro momento por la situación que estamos viendo pero estamos entrenados estamos engranados en todas estas acciones y nos estamos poniendo a prueba y eso también nos va a dar experiencia nos va a dar posibilidades de sistematizar soluciones e ideas y sobre todo creo que es importante recalcar eso que estas medidas que Estados Unidos tomó ya llevan meses y pese a ese hostigamiento pese a esa persecución se ha logrado mantener en el país los servicios básicos las principales necesidades de la población el verano que es una etapa exigente sumamente exigente la gente tuviera un buen verano de todas formas hay esta situación coyuntural para estos días que quedan de septiembre y eso implica que hay que no solo tomar medidas sino también modos de actuación de la población del gobierno de todas las autoridades como se ha concebido que orientaciones se pueden dar a nuestro pueblo y a todos los cuadros y dirigentes en materia de la actuación austeridad y ahorro vamos a ajustar los niveles de actividad económica a los niveles que tengamos que llevarlos para paliar la situación vamos a seguir con la gestión constante de asegurar suministro de combustible con mayor estabilidad del país hay un grupo de compañeros que están trabajando esto diariamente seguir buscando más eficiencia en la operación puerto de transporte economía interna que esta es la que engrana lo que llega en barco y lo que distribuimos en el país para procesos productivos y también para ofertas a la población una planificación estricta y eficiente del uso de los medios de transporte que hay que pasajeros Eduardo lo explicará pero tenemos que lograr que nada se mueva aquí y vacío desplazarlos y aplanar los picos de máxima demanda energética bueno la programación de apagones con la menor afectación posible a la población si tenemos que llegar al apagón desempolvar medidas eficaces que aplicamos en el periodo especial hay que volver a usar la atracción animal en mayor escala a la que estamos utilizando en los momentos actuales en todas las tareas que resulten factibles hay que algunas actividades paralizarlas y después cuando volvamos a una situación de normalidad redoblarlas para recuperar en todo posible las afectaciones que provoque esta paralización porque nosotros seguimos insistiendo en llegar y cerrar el año en medio de esta situación con un crecimiento del Producto Interno Bruto eso lo vamos a estar defendiendo hasta el último momento tendremos que tomar también otras medidas organizativas en lo laboral a lo mejor desplazar horarios de entrada a los centros de trabajo el trabajo a distancia o sea donde quiera que podamos eliminar un gasto de combustible de electricidad buscar soluciones ya hemos definido qué inversiones mantener cuáles de tener y algunas que marcharán un poco más lento y no detener en lo posible importantes programas como el de la producción de alimentos la vivienda la informatización de la sociedad las exportaciones la sustitución de importaciones el turismo la fuente de energía renovable el transporte y la producción nacional también hay medidas que las que tenemos que más que medidas son elementos de conducto humana y revolucionario nosotros tenemos que lograr que todo el mundo sea sensible con la situación de la población necesitamos que entre todos nosotros se multiplique la solidaridad esa que tenemos como pueblo y por ejemplo en un aspecto concreto yo digo todos los carros estatales deben parar en las paradas si están vacíos recoger personas entre todos nos podemos apoyar más los ómnibus de los centros de trabajo que nada pase vacío estando una parada con presencia de personas y yo creo que eso es de las cosas que nos permiten a nosotros esa capacidad que podemos convocar a nuestra población para hacer estas cosas y bueno todos los elementos de control esto que hemos dicho no subir los precios tener presente el aporte de la juventud siempre trabajar con el concepto de proteger en todo lo posible a la población seguir gestionando nuestros compromisos de pago de deuda priorizar las importaciones imprescindibles sabiendo que hay propósitos que habrá que aplazar descargar de visitas y de eventos no imprescindibles a las provincias de los territorios para que ellos se puedan concentrar también en la implementación de todo lo que están haciendo y como he dicho en ocasiones anteriores vamos a trabajar con el concepto de que nos debemos al pueblo y que eso entraña una permanente vigilancia y uso de todas las herramientas que nos pueden advertir a tiempo cuando algo está faltando o fallando compromiso con la información oportuna para que no quede nada en dudas ni con espacio a la jula el que tenga una situación a mano más rápida y eficiente no tiene que ni minimizarlo ni estarlo delegando que actúe en consonancia los que estén en capacidad de resolver algo tienen el deber también de no dejarlo a otro porque cualquier cosa que que entorpezca demora o haga imposible una gestión o una solución va en contra del espíritu de la revolución y mucho más en contra del espíritu de la revolución en estos momentos y la revolución sencillamente lo que necesita es que demos la gran batalla por la defensa del país por la economía y que le rompamos al enemigo el plan de destrozarnos y de aficiar esa revolución también precisa que fortalezcamos en nuestra gente espiritualidad civismo decencia solidaridad disciplina y sentido del servicio público desechar el lamento inútil y concentrarnos en buscar salidas convertir estos desafíos en oportunidades para crecernos para estar más preparados para otros tipos de contingencia y promover análisis integral crítico de lo que anda mal o no o no anda y enfrentar con energía y sin descanso la magnitud de los obstáculos que genera la burocracia la insensibilidad la desidia y otros males y dar buenos servicios dar buenas respuestas dar buenas soluciones desde la amabilidad desde la humildad y la educación que nos hace a todos más más integrales mejores ciudadanos mejores revolucionarios y le añade a todo lo que hacemos un sello de calidad y calidez humana que hoy pueden estar necesitando algunos y que mañana podemos estar necesitando otros yo creo que con ese sentido de país de nación de patria de revolución y de socialismo debemos estar trabajando en estos momentos eso era en sentido general sé que me he extendido un poco lo que queríamos explicar y yo creo que ahora se pueden puntualizar otros elementos con la participación de los ministros que nos acompañan gracias presidente por estas precisiones por esta información amplia para nuestro pueblo y por supuesto vamos a escuchar también que pueden información pueden brindarnos los ministros que hemos invitado a nuestro panel de esta tarde hacemos un breve alto y regresamos con ustedes